Es una locura pensar lo lejos que estamos de la ciudad. Es donde están muchos de los animales. Los traen hasta este punto de la montaña y los abandonan porque creen que estarán a salvo. Pero no hay nada aquí con que sobrevivir, ¿sabes? Este es el mundo de Bonnie. Y en el mundo de Bonnie confío en que ella me mantendrá a salvo y la seguiría donde ella me dijera que me necesita para ayudarla a salvar una vida. Definitivamente he ido a muchas búsquedas y rescates, pero nunca había estado en una búsqueda y rescate en medio de la jungla buscando una aguja en un pajar. ¡Hola, hermosa! ¡Hola! ¡Ay, mira cuántas pulgas tienes! ¡Y tu crin! ¿Quieres morderme? Te apuesto a que quieres morderme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién soy, eh? ¿Quién soy? ¡Oh! No suelo ver un caballo saludable a menudo. Este tiene dueño. Hay agua y hay una barrera. Eso me da gusto. Es muy amigable. Quiere tu cordón. Uno más. ¿Quiere morder? ¡Morder, morder! ¡Morder, morder! Quieres la cosa verde, ¿no? Buen chico. Eso se siente bien, ¿eh? ¿Quieres más? Se siente bien ahí abajo. Eso se siente bien. Ay, sí. Te ayudaré un poco. No has podido rascarte ahí, ¿o sí? Le interesa mucho tu cable, ¿no? ¡Uy, qué lindos dientes! Esos son unos lindos dientes. También te quiero. Bueno, adiós, amigo. Te daré un beso, pero no quiero perder la cara. Perros, es su último llamado. Si quieren ser salvados, salgan a la espesura. Nada. Miremos entre la maleza de los edificios. A veces los animales se esconden atrás de eso. He rescatado muchos perros aquí yo misma. ¿Es tu camino normal? El 80% he regresado a casa con algo. Hay dos perros. Alguien vive en el invernadero. Puede que sean sus perros. Muy bien. Sí, eso es lo que quieres ver, que están aquí como, estoy aquí tomando el sol, pero si me voy de aquí, tengo un hogar. Se ve bien. Especialmente van a su casa. ¿Sí? De acuerdo, eso es bueno. Es bueno, tienen una casa. Hay una perra ahí, preñada, o al menos amamantando. Hola, mamá. Hola, mamá. Buena chica. ¿Tienes cachorros en alguna parte? Buena chica. Está llena de leche. Sí, tiene recién nacidos. Pero claramente la abandonaron, porque está en medio de la nada, sin casa, sin personas, está perdida. Vamos, ¿dónde están tus cachorros? Vamos. Es una aguja en un pajar, ¿verdad? Tenemos muchas casas vacías aquí. Es probable que estén ahí, pero podrían estar cerradas. Voy a ver si puedo ir ahí. Tenemos que encontrar a las crías. Vamos, vamos. Es frustrante. Encuentras a la madre, pero ¿dónde están las crías? No quieres dejarlas por el frío. Necesitan a su mamá. No me la llevaré sin sus cachorros. Sí, sabemos dos cosas. Ella es una mamá y sigue dándole leche a sus cachorros. Espero que su instinto maternal se active y nos lleve a ellos, porque podrían estar en cualquier parte. ¿A dónde quieres ir? Bonnie. Vamos, mamá. A Amanda le gustan los retos como a mí. Ambas somos fuertes. Aceptamos un reto. Y así debes despertar todos los días y lo llevas en la sangre o no puedes hacer esto. Ella es muy entusiasta. ¿Lo tienes? Vamos, linda. Vamos. Ah, fue muy fácil. Solo hay que ver. Definitivamente no hay electricidad aquí. No. Bien. No hay electricidad aquí. No me importa. Me pone un poco nerviosa. Me da miedo. Perrito, perrito, perrito. No hay heces ni huellas de perro. Oye, ¿dónde están sus cachorros? No creo que sus cachorros estén aquí. Creo que es un caso clásico en el que se deshicieron de los cachorros y la trajeron aquí y la dejaron. Ella no va a un lugar específico. Solo corre de auto en auto como, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Salió de un auto. Salió de un auto. Es lo que entiendo. Y eso hará que se mate. Sí. La lanzaron de un auto. Sí. Por eso revisa todos los autos. Intenta regresar con el dueño. ¿Qué piensas, Bonnie? ¿Has perseguido perros todo el tiempo aquí? Creo que aún está hormonal y no hay cachorros porque no nos lleva a un lugar específico. Yo digo que nos la llevemos, le demos refugio y cuidados. Sí. Y la esterilizamos. Definitivamente sí. De acuerdo, Linda. ¿Estás lista para irnos? Ahora tenemos que ponerte un nombre. Cuando encuentras a un perro en la jungla, solo tienes una oportunidad de salvar su vida. Si tenemos la oportunidad de enfrente, tenemos que tomar la mejor decisión para ella. Bueno, Linda, tienes suerte. Sí. Hogar, dulce hogar, para ti. Ciudad Santos. Me siento mal por no encontrar a la perra moteada que estaban buscando, pero me alegra que pudiéramos traer a esta a un refugio con Bonnie. Ahora estás a salvo. El siguiente paso es esterilizarla y encontrarle una familia para siempre. Quiero intentarlo. Porque en las calles no tienen oportunidades. Cuando conozco a un perro, le digo, soy tu única oportunidad. Es todo. Es todo.